Continuamos con las entrevistas previas a esa decimoctava gala de los premios de IMAX Televisión, y en este caso, pues con un grupo de personas que voluntariamente ayudan a los demás. Desde 2007, Protección Civil en Bolaños de Calatrava ayuda a esas personas que más lo necesitan y su labor se hizo aún más importante de lo que ya es con esta pandemia que nos asola desde hace aproximadamente dos años. Tenemos al otro lado de la vía telemática a su jefe local de Bolaños de Calatrava, Ramón Díaz. Muy buenas, Ramón, ¿cómo está? Muy buenas, buenos días. Bien, gracias a Dios. Felicidades por ese premio que le concede IMAX Televisión. ¿Qué significa para Protección Civil de Bolaños recibir ese premio que engrandece su labor a lo largo de todos estos años? Bueno, pues eso nos conlleva a que el agradecimiento del pueblo de Bolaños a esa actividad y a ese sinestar que hacemos todos los voluntarios de la agrupación de Bolaños para seguir luchando y haciendo el bien para nuestro pueblo. Además, Ramón, siempre que se le ha requerido su labor fuera de la localidad de Bolaños, han acudido prestos al servicio también, ¿verdad? Sí, eso es una labor que tenemos entre todas las agrupaciones, que ya más que agrupaciones es una gran familia y cuando nos requieren en cualquier otra localidad, pues solemos desplazarnos a cumplir con nuestro deber y el evento en sí que nos requiere a la localidad que nos llama. Ramón, supongo que a pesar de que ustedes hacen voluntariamente esta labor, es reconocimiento máximo que se reconozca, valga la redundancia, su labor a lo largo de estos 14 años ya de Protección Civil en Bolaños. Sí, eso implica que es una familia, como repito anteriormente, muy grande y que nos haya caído a nosotros, que se hayan fijado en Bolaños, en la agrupación de Bolaños, pues más aún. Desde aquí también puedo hacer un llamamiento a todo el mundo de aquí, de la población de Bolaños, que quieran incorporarse a esta familia de Protección Civil de Bolaños, que serán acogidos y con las manos y los brazos abiertos. ¿La Protección Civil de Bolaños recibirá el premio como referente de seis censos voluntarios de Bolaños de Calatrava? Ramón Díaz, muchas gracias por atender a IMAX Televisión. A ustedes y gracias a IMAX Televisión por haber concedido y haberse acordado, ya no de Protección Civil de Bolaños, sino que esto prácticamente sería para toda Protección Civil de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real. Así es que muchísimas gracias y un cordial saludo a IMAX Televisión y a todos ustedes. Muchas gracias, Ramón. Gracias. 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 Gracias.